Sí, aparte fue un fin de semana bastante triste en Estados Unidos porque también fue el Día de la Memoria. Ayer es un feriado nacional en Estados Unidos que también tiene que ver con las guerras. Este día se celebra a todos los americanos que murieron en guerra. Es mucha gente porque uno ve siempre a Estados Unidos como que Estados Unidos ganan todas las guerras, que ganan todas las guerras, pero participar en guerras no es algo lindo y el soldado americano sufre mucho porque van jóvenes, van personas de barrios muy pobres, hay muchos latinos, muchos de barrios pobres de Los Ángeles, van a la guerra, jóvenes, después vuelven, como que lucharon por la libertad, lucharon por todo eso, pero después cuando vuelven a Estados Unidos, vuelven a la vida común. Y no es una profesión que alguien le va a decir, ah, porque yo fui a la guerra, fui a Afganistán y trabajé y maté a estas personas, exploté a estas casas, ¿entendés? O sea, no, es bien complicado, entonces hay un tabú dentro de Estados Unidos con relación a... Los traumas. Los traumas, sí, porque después son criticados dentro de Estados Unidos, o sea, no es que la gran mayoría de las personas comunes en Estados Unidos son contra la guerra, como sucede en todas partes.